Muchas gracias por la invitación a hablar aquí ante todos ustedes. Es una belleza, Cartagena. Muchas gracias. Hablemos un poquito sobre un nuevo concepto fisiológico, patofisiológico, respecto al reflujo gastroesofágico, que yo lo llamo el ciseo de citocinas, un nuevo mecanismo para la esofagitis. En Estados Unidos, el reflujo gastroesofágico es prevalente 20% de adultos tienen virosis y regurgitación más de una vez por semana. Y cada año, más de 2.000 millones de dólares norteamericanos se gastan en la evaluación y tratamiento del reflujo. Ahora, esta diapositiva nos muestra la distribución global del reflujo. Y como ven ustedes, este es prevalente a nivel mundial. Una revisión sistemática publicada en el 2014 nos muestra el perfil geográfico del reflujo y ha cambiado y ha aumentado la prevalencia en los años recientes. Por ejemplo, en Estados Unidos, la prevalencia del reflujo ahora varía de 18 a 28%. Y hay nuevos informes del reflujo que ahora vienen de países en el Oriente Medio, Suramérica, también como Australia. Entonces, los estudios publicados de Suramérica, y no hay muchos, de hecho, han encontrado que la prevalencia de reflujo en los adultos es más o menos un 23% en Argentina y 16% en el Brasil. Y yo busqué un informe sobre las prevalencias en Colombia. No encontré nada publicado en inglés, por lo menos que yo pudiera leer, para contarles qué vi de prevalencia en Colombia. Miremos un poquito más sobre esta patógenesis del reflujo. Un hombre de 58 años, con pirosis y regurgitación en los últimos 20 años. Y tiene, se le hizo una endoscopia mostrando estas interrupciones de la mucosa tan grandes. Pero una pregunta importante, ¿cómo puede dañar este esófago el reflujo en una forma tan tremenda? Pues bien, el concepto tradicional del reflujo y de su patógenesis comenzó en 1935, cuando un gastroenterólogo que se llamaba Aschel Winklstein propuso su concepto para la patógenesis del reflujo. Describió toda una serie de pacientes que tenían pirosis e inflamación en el esófago distal. Y propuso que esos pacientes tenían esofagitis péptica como resultado de la acción irritante sobre la mucosa de ácido hidroclórico libre y de pepsina. Y esto comenzó con nuestro concepto tradicional. La esofagitis por reflujo es cáustica, una lesión química. De hecho, como una quemadura con ácido, si pensamos así, de acuerdo a ese concepto, cuando el epitelio escamoso esofágico está expuesto al reflujo, la pepsina y el ácido se cree que dañan las uniones entre las células, haciendo que sea permeable el epitelio y permitiendo que entre el ácido y ataque las células epiteliales. Esta quemadura con ácido produce muerte celular y esto distrapa la infiltración de granulocitos como neutrófilos y osinófilos. Y la muerte de las células de la superficie, bueno, está para inducir una respuesta proliferativa que tiene como resultado hiperplacia a células basales y parpilares. Esto es la característica del reflujo. Con base en este modelo, la esofagitis por reflujo y las terapias actuales están dirigidas hacia la prevención de lesiones cáusticas producidas por el ácido utilizando agentes como inhibidores de la bomba de protones. Pero, ¿qué pasa si las lesiones cáusticas inducidas por el ácido no son la causa primaria de la esofagitis por reflujo? Pues bien, hace como unos 10 años, nuestro laboratorio en Dallas comenzó a mirar los eventos que llevaban a la esofagitis por reflujo utilizando un modelo con ratas de reflujo. Aquí identificamos el esófago y el estómago, hicimos transección del esófago y luego conectamos el esófago al duodeno. Y esta operación tuvo como resultado una esofagitis por reflujo severa. Y no nos sorprendió, porque por eso fue que hicimos la cirugía. Pero lo que sí nos sorprendió fue que, de hecho, nos tomó semanas para desarrollar una esofagitis erosiva severa. ¿Por qué entonces una lesión química cáustica, si se está quemando la mucosa, toma semanas para desarrollarse? Si uno le pone, por ejemplo, un ácido de baterías a la mano, esta lesión no va a necesitar semanas para desarrollarse. Se desarrollan inmediatamente. Entonces, hicimos un experimento sencillo y seguimos con el tiempo el desarrollo de la esofagitis en estas ratas. Aquí está el esófago normal de una rata de control operada con sham. Y luego la inflamación, el epitolio y una submucosa, la lámina propia. Bueno, aquí vemos ustedes el esófago de las ratas. Cuando no está inflamado, no tiene una papila normalmente saludable. Aquí está el esófago tres días después de una cirugía. De nuevo, es un esófago, bueno, una duodonestomía y ahí se ve ácido, bilis y pepsina que entra. Ven aquí, la mucosa sigue intacta. Y los linfocitos fueron las primeras células inmunológicas, no los granulocitos, ni tampoco los neutrófilos, ni los eosinófilos. De manera que la inflamación no comenzó en la mucosa, como nos han enseñado. Y las primeras células eran linfocitos y no eran granulocitos. La inmunohistoquímica nos mostró que estos linfocitos eran exclusivamente CD3 positivos, infiltrantes, células T infiltrantes. Y a la tercera semana, esta es la tercera semana después de la cirugía, comenzamos a ver estas células basales profundas e hiperplasia papilar. Pero de nuevo, las células de la superficie seguían intactas. Entonces, esta hiperplasia, como nos han enseñado, no se debía a la muerte de las células de la superficie. En otros experimentos, tomamos células escamosas del esófago, establecimos en cultivos de pacientes que tenían reflujo, y las expusimos a ácido y a sales biliares, a concentraciones, duraciones que capitulamos reflujo en los pacientes. Y encontramos que esas células, en forma dramática, aumentaban la secreción de las citocinas proinflamatorias. Aquí les estoy mostrando un ejemplo, IL-8. Entonces, si se toma células escamosas esofágicas y se exponen a concentraciones de ácido y biliares, estas no mueren, no mueren las células en los cultivos, pero por el contrario, secretan estas citocinas proinflamatorias. Y en este experimento encontramos que si se toma la media que nos dan estas células y se ponen en un cultivo de inmunocelulares, estas citocinas inflamatorias pueden producir la migración aquí de células T a esas células epiteliales, así como neutrófilos. Entonces, con base en estos hallazgos, hemos propuesto este concepto alternativo para ver cómo la esofagitis por reflujo se desarrolla. Y esto es vía una lesión mediada por citocinas. En este modelo, el reflujo de bilis y de ácido no destruye las células epiteliales directamente, pero por el contrario, induce que produzcan secreciones de citocinas proinflamatorias. Estas citocinas atraen a los linfocitos primero, ahí van, mírenlas, y luego inducen la proliferación de células basales, que es característica del reflujo. Y finalmente, o por último, son las células inflamatorias, las que están mediando la lesión epitelial y no los efectos cáusticos directos del ácido gástrico. Entonces, como ustedes saben, nuestra terapia para el reflujo es disminuir la secreción de ácidos, utilizando agentes como inhibidores de la bomba de protones, que en forma efectiva curan la esofagitis y dan un alivio de los síntomas. Pero, ¿qué pasa si yo les dijera que los inhibidores de bomba de protones también tienen efectos antiinflamatorios que podrían contribuir a curar el reflujo, así como el alivio de los síntomas en los pacientes? Entonces, esta diapositiva nos muestra otro experimento utilizando estas células escamosas humanas que establecimos de los pacientes. Y como les mostré antes, se puede ver cuando se tratan con ácido hibili durante cuatro días, hay un aumento importante en la secreción de ILA. Yo me acuerdo que IL-8, que es una citosina potente proinflamatoria. Si se tratan esas células con omeprazol, en forma significativa se puede disminuir su secreción de IL-8, de manera que la ometración puede bloquear esta IL-8 inducida por ácido hibili en las células escamosas esofágicas. Y estas células crecen de manera que no hay un estómago en ese sistema. Estos están en un platillo. Entonces, el efecto de los PPIs es totalmente independiente como efecto antiinflamatorio. Es independiente absolutamente de cualquier efecto en la secreción de ácidos gástricos. Así que, de hecho, los inhibidores de bomba de protones les ayudan a los pacientes evitando la secreción de ácido gástrico en el estómago, así como evitando esas células esofágicas escamosas de que respondan al reflujo y que produzcan sus citosinas proinflamatorias. De manera que yo hablo de esto todo el tiempo. Y mis colegas me preguntan, bueno, me dicen, qué maravilla, estos son estudios con animales y esos son estudios con células en un platillo. Sin embargo, ¿ocurre esto realmente en los pacientes con esofagitis por reflujo? Pues bien, ustedes saben, así como lo sé yo también, que los pacientes cuando los vemos típicamente ya llevan meses o años con síntomas de reflujo antes de que busquen una atención médica. Virtualmente, casi nunca vemos un reflujo agudo. Entonces, los cambios histológicos tempranos de la esofagitis por reflujo en los pacientes no se han evaluado en forma prospectiva. Pero lo que sí sabemos es que la esofagitis por reflujo severa curada por los inhibidores de bomba de pretones sí regresa cuando se deja de tomar los PPIs. No sé qué tan rápidamente ocurre que vuelva la esofagitis, pero de golpe podemos inducir una esofagitis por reflujo agudo interrumpiendo en forma temporal los PPIs durante dos semanas en los pacientes que tienen reflujo severo. Entonces, hicimos un estudio clínico para ver si esto realmente ocurre. Esta diapositiva nos resume el diseño del estudio clínico. Identificamos pacientes que tenían LA con C mayúscula esofagitis por reflujo tratados con inhibidores de bomba de pretones dos veces al día por lo menos un mes y estudiamos el primer día. Esos pacientes tenían un reflujo HRQL o calidad de vida relacionada con la salud. Bueno, síntomas tenían impedancia de pH en 24 horas mientras estábamos con los PPIs. Al día siguiente hicimos una endoscopia con luz blanca de alta definición y láser endomicroscopía con biopsias del esófago distal. Luego paramos con los PPIs y los enviamos a su casa con malox y tenían síntomas. Una semana más tarde los pacientes volvieron para otra endoscopia tanto la de alta definición ULL y CL con un esófago distal y una biopsia. Al 15 días hicimos con reflujo buscamos la impedancia de pH sin los PPIs y al otro día hicimos otra endoscopia con biopsias en el esófago distal y comenzamos de nuevo con los inhibidores de bomba de protones. Aquí están las calificaciones o el puntaje de síntomas de reflujo. Aquí el HRQL tiene un rango positivo de síntomas de 0 a 50 y en la línea base se puede ver que hubo una amplia gama de puntajes pero el valor medio era solamente dos y dos semanas sin los PPIs los puntajes sí aumentaron en forma significativa pero no dramática y para la mayoría de los pacientes en el estudio el aumento en los síntomas de reflujo fue leve y esto nos lleva otra vez al punto que mencionó John esta mañana y lo verán cuando les muestre la histología que estaban hiposensibles a la cantidad de reflujo ácido que se indujo después de los PPIs sin los PPIs aquí está entonces el tiempo total de exposición a ácido esofágico cosa que impresiona mucho más esta exposición ácido y un pH de menos de 4 normalmente está en un 5% del periodo de monitoreo de 24 horas y aquí vemos que el tiempo total el pH esofágico estaba por debajo de ahí de la media de 1.2% a una media de 17.8% estos pacientes si tenían un reflujo tremendo aquí están los resultados de la endoscopia en la línea base con los inhibidores de bomba de pretones 11 de 12 pacientes no tenían esofagitis y este tenía un esofagitis por reflujo LA a mayúscula todos excepto este tuvieron una progresión en el grado de esofagitis y 5 a la segunda semana progresaron a grado C esofagitis por reflujo sin los PPI aquí tenemos un ejemplo endoscópicamente en la línea base los pacientes no tenían esofagitis y esto es el esófago dos semanas después de haber parado los PPI y ahí hay interrupciones de la mucosa que se extiende desde el esófago a la unión gastrointestinal y aquí ruptura de la mucosa produciendo problemas en los pliegues esofágicos tomamos biopsia de estas áreas no erosionadas del esófago y aquí se ve la histología de los pacientes en la línea base con PPI hay un mínimo de evidencia histológica de inflamación una semana más tarde estas flechas nos muestran algunos de los linfocitos numerosos que se encontraron infiltrando la lámina propia así como el epitelio conjuntamente con hiperplasia de células basadas hiperplasia papilar y espongiosis o espacios intracelulares dilatados aquí una inmunotinción nos mostró un modelo con ratas que estos linfocitos infiltrantes de hecho eran CD3 positivos linfocitos T y luego a la segunda semana encontramos un poco de progresión en estos hallazgos histológicos luego volvimos a esas biopsias que habíamos tomado durante la endoscopia y queríamos ver si esas biopsias estaban demostrando un aumento de la producción de estas citocinas proinflamatorias y se puede ver aquí que hubo un aumento en IL-8 y en el beta tiene alfa cox-2 y y que me uno a la primera o dos semanas después de haber parado los PPIs de manera que en general los hallazgos nos sugieren que la esofagitis por reflujo en los seres humanos si es el resultado de producción esofágica estimulada por el reflujo de las citocinas lo mismo que producimos santos con los modelos en ratas y esta inflamación quizás haga que las mucosas tengan como un siseo y no necesariamente sensación de quemadura y esto en humanos sugiere que quizás las terapias futuras deben tener como objetivo la prevención de la inflamación mediada por citocinas en los pacientes con reflujo y no únicamente el control del ácido gástrico y podemos hablar más tarde si les interesa de eso hay algunos agentes potenciales que están desarrollándose y que puedan tener como objetivo este otro mecanismo y quizás esto pueda explicar la generación de síntomas en los pacientes muchas gracias por su atención ¡Gracias!